Pero la gente no está para estarme escuchando a mí, está para escucharte a vos. Hablando de eso, de bailar, yo hace poco que me gusta un tema que es swing, versión swing de Michael Bublé, que se llama ¿Quién será la que me quiera a mí? Ajá. Me gustaría aprovechar y... Claro que sí. Ahora que hablas de bailar... Y el público en casa va a correr todas las sillas y los sillones y va a bailar con vos. Lo dejo en la voz increíble de Domenico. ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz. Y... ¿Quién será? Que me quiera a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Y que rido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor Que otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será que con su amor volviera a encender de mi infarco? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí?